Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con Adobe Illustrator y vamos a trabajar con la herramienta de pincel. Pincel simplemente es un trazo que puede tener un motivo geométrico o regular o irregular, ¿no es cierto?, a medida que uno va pintando. El acceso directo a la letra B, ahí tenemos un pincel, entonces ahí yo tiro un pincel, ¿no es cierto?, un trazo color naranjo, porque aquí está en color naranjo. Yo podría hacer cualquier color, ¿no es cierto?, para poder pintar. Incluso podríamos cambiar el espesor si fuese el caso. Ahora Illustrator trae por defecto como cinco tipos de pinceles que están acá en ese icono. El acceso directo también en la letra de pincel, ventana, si no me equivoco, F5, pinceles. Ahí también está. Entonces aquí estos son pinceles redondeados, acá tenemos pinceles con motivos geométricos, por ejemplo ese. Se fijan, ahí tengo como si fuese una costura, unos que son con una brocha más difuminado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varios tipos. Ahora hay algo que muchas veces uno no lo ocupa en pinceles que puede servir mucho, por ejemplo, cuando uno hace una infografía técnica o periodística o de esa índole, que acá vienen determinados varios tipos de pinceles, artístico, ¿no es cierto?, de borde, etcétera, etcétera. Hay uno que es bastante bueno, de flechas, por ejemplo, flecha estándar. Entonces, por ejemplo, uno podría tener una imagen y quisiera, ¿no es cierto?, informar de cierta parte de, por ejemplo, de un vehículo, un animal o lo que sea, podríamos ocupar una de estas flechas. Por ejemplo, ocupemos esta, yo la marco, entonces uno con pincel hace un trazo y queda una cabeza, ¿no es cierto?, de flecha con su respectiva extensión. Entonces, depende de la dirección de yo apunte, ¿no es cierto?, va la flecha. O sea, si yo voy de derecha a izquierda, la cabeza queda a la izquierda y viceversa. Entonces, tenemos varios tipos de flechas. Recuerden que podemos cambiar el espesor y podemos hacer varias formas que uno quisiese. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un pincel? Ahí la cosa es diferente. Hay varias formas de hacerlo. Si uno ve un tutorial en YouTube, uno lo puede hacer de una forma geométrica, pero también podríamos ocupar otra herramienta, por ejemplo, la herramienta de lápiz. Yo me voy a acercar acá, aquí estoy con el color rojo. Yo podría hacer esta forma o esta forma, si yo quisiese. Vamos a hacerlo de mejor forma. Para la redundancia, ahí podemos eliminar alguna si no quisiésemos, ¿no es cierto?, ahí las podemos eliminar. Por ejemplo, yo podría seleccionar toda esta y las podría suprimir si no las estoy ocupando. Entonces, vamos a hacer un pincel de color negro, bastante sencillo. Vamos a hacer un trazo algo así. Como pueden ver, es bastante regular. Estoy trabajando con la herramienta de pincel. Yo quiero que sea, no sea parejo. Ahí se puede ver que tengo forma de triángulo. Entonces, tenemos un sector más grueso y otro un poquito más, 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 más fino. Ahora, si esto, yo lo tiro acá, lo rastro, es un pincel de tipo arte. Entonces, acá sale una cantidad de información. Acá, como yo no tengo una tableta gráfica, es fijo el espesor. Pero si uno tuviese una tableta gráfica, tendría que marcar presión. O sea, a medida que yo voy trazando, ¿no es cierto?, con la presión de la punta del lápiz, esta, esta anchura, ¿no es cierto?, va a variar. Pero como no tengo, va a parecer fijo. Y acá, el matiz significa que voy a partir con un negro, pero yo a medida que vaya haciendo flechas o brochas, o este tipo de herramientas, ¿no es cierto?, yo le puedo cambiar el color. Y aquí está la dirección. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una. Esta la vamos a suprimir. Ahí tengo seleccionada nuestra brocha. Entonces, se fijan, ya tiene la característica, ¿no es cierto?, del pincel que yo le di. Se fijan, depende como yo lo estire, ¿no es cierto?, voy generando. Ahora, si yo quiero cambiar el color porque le coloque en matiz, ¿no es cierto?, ahora sale de color, ¿no es cierto?, de otro tono. Ok, pero ahora queremos hacer un grupo de, por ejemplo, aquí es unitario la herramienta porque es como un pelo, puede ser de alguna forma. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un grupo. Entonces, estamos ocupando la que trabajamos, vamos a trabajar una cosa así, a lo mejor más alargada, algo así, ¿no es cierto?, ahí si uno tuviese una tableta es mucho mejor, pero bueno. No lo tenemos y ahí tenemos un grupo. Esto lo podemos, ¿no es cierto?, achicar, ¿no es cierto?, lo podemos aplastar y lo lanzamos acá como arte, obviamente. Esto lo dejamos igual y ahí tenemos el grupo. Entonces, ahora cerramos esto y ahora voy a pintar con esta, con esta brocha. Entonces, ¿se fijan?, ahora la cosa cambia, ¿no es cierto?, puedo tener un grupo a partir de un elemento, ¿no es cierto?, y podemos empezar a pintar, ¿no es cierto?, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bueno, este es un ejemplo bastante básico. Entonces, ahí uno puede ya empezar a crear algo que ustedes estimen conveniente. Ahora, la geometría que tenga la forma, eso depende de ustedes. Yo partí de una línea, como aparece ahí. Depende de cómo yo muevo el pincel y la intensidad. Como no tengo una tableta gráfica, ¿no es cierto?, puede resultar de muy variable el cuento. Pero el hecho que la herramienta se puede utilizar, hay pinceles muy bonitos que uno podría crear, dependiendo de lo que necesite. Lo invito también a explorar la herramienta que está acá, el decorativo, decorativo de dispersión, ¿no es cierto?, y ahí tenemos, por ejemplo, esta geometría, ¿no es cierto?, y ya tenemos otro tipo de caracteres que podemos ocupar nuestra brocha. Bueno, muy simple, lo invito a explorar esta herramienta y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.